Música Dame tu guayabita, dame la bien madura Sin tu guayabes verde, no tienes abosura Dame tu guayabita, dame la bien madura Sin tu guayabes verde, no tienes abosura Pero sobe, 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 a la correa del guayabo Y corta tu guayabita, y córtala con cuidado Pero sobe, 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 a la correa del guayabo Y corta tu guayabita, y córtala con cuidado Música Y yo te escanto al compás, al sol de mi garanita Los besitos que me das, me sabe la guayabita Y yo te escanto al compás, al sol de mi garanita Los besitos que me das, me sabe la guayabita Pero sobe, 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 a la correa del guayabo Y corta tu guayabita, y córtala con cuidado Pero sobe, 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 a la correa del guayabo Y corta tu guayabita, y córtala con cuidado Y esto va, va a decirlo de mi garanita Y es por ahí para herencia que sana Déjame carnal, déjame carnal Música Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayabita es verde, no tiene sabrosura Dame tu guayabita, dame la bien madura Si tu guayabita es verde, no tiene sabrosura Pero sobe, 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 a la correa del guayabo Y corta tu guayabita, y córtala con cuidado Pero sobe, 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 a la correa del guayabo Y corta tu guayabita, y córtala con cuidado Y corta tu guayabita, y córtala con cuidado